Hola a todos chicos y chicas de Youtube hoy estamos en otro mod de Sonic Mania y os voy a presentar dos mods de personajes modernos y eso que convierten a Sonic y a Tails a los Sonic y Tails normales de ahora osea actuales de los juegos de ahora así que vamos a empezar ahora y vamos a empezar por Hidrofitisou espera, espera ay, ya la acabé perdona, un segundo que quiero seleccionar a Tails también hombre quiero seleccionar a Tails también ay ahora si, Sonic 4 episodios 2 y el Spoo aunque Tails nos va a ir del mapa todo el rato como es normal Hidrofitis Hidrofitis del Sonic 3 un nivel de Sonic 3 bueno, el segundo nivel de Sonic 3 pero el eso que para ser un segundo nivel no veas se que nos pusieron difícil la vida jugando esto como segundo nivel del juego no veas en Sonic 1 Labyrinth Labyrinth Zone iba a ser el segundo nivel también del juego así que no veas nadie sepas a Tails Sonic tampoco por poco bueno, si si me ahogo no pasa nada porque tengo el debug mod por cierto, he escuchado a Sonic decir algo por poco me da eso por poco me da eso ah mira, las burbujas de Sonic Kaos anda pues mira, ayer estuvimos hablando de Sonic Kaos hoy también no veo volará, volará pero donde estoy ahhh maldito por favor ah por cierto, este mes se lanza el cómic número 22 de Sonic en español y eso ehh Tails no me has rescatado el entorro y eso que tardará un siglo en ponerlo pero por lo menos una semana en ponerlo más de lo normal quiero decir ehh que la fecha pone 18 de mayo pero seguro que se retrasa una semana como es habitual así que vete tú a saber por qué pone 18 de mayo si te vas a retrasar una una semana hermano ok yo creo que estamos cerca del jefe sí pero para este jefe como ya os dije en otro vídeo no hacía falta el Super Sonic mira aquí si si volábamos con Tails se nos cansa igual que el Sonic los Tails va a morir pero no pasa nada porque vidas infinitas que Spin Run o que señores los actos que largos son de de este mundo Yo me imagino Que el traje de Submarino Está hecho como Un plan resistente Porque si no ¿Cómo va a explotar? Ya Ya Robotnik Estaría muerto Que nos vamos Hombre No servirá de perlas Y mira Suena la música De Sonic Forces De fondo Guapo Tomocanes de la diversión Vuelven Después de este nivel Jugamos a Otra vez Tengo como Medio soundtrack De Sonic Mania Descargado Porque es tan buena La música de este juego A ver Te las pegaste Amigo Uy Pirañas Que no me gustan A nadie le gustan Esas pirañas Porque Te matan Del tirón Bueno del tirón No Solo que te quita Anillos Luego te matan De por un siglo y medio Bueno eh Como tengo 51 anillos No voy a desperdiciar A Super Sonic Ay Buen Super Sonic Y como siempre Links de los mods En la descripción Pues si queréis Descargarlo Por ejemplo Soy Super Rápido Bueno eh Super Rápido Sería que la Que la cámara No va contigo Te sabes tener Le mueres Pues mira A eso me refería Más o menos A eso Ya me vas entendiendo No sé por dónde Le he tirado Pero vale Vuelo Pues a eso Sí Ha hecho lo mismo Otra vez A alguien siente Como que En esta parte Siempre da Como círculos Porque Es que en verdad Se repite lo del tobogán Mira, mira, mira El spray de Sonic Qué guapo Se cree Super Pro Mira la música De Dragon De Sonic & Leash Qué guapo Bomba Ah, por cierto Hoy recibo Otro Otro Regalo de cumpleaños Sí Spoiler Y puede que más adelante También No sé Eso es lo que suelen hacer Muchas veces Ah, mira Ya lo tenemos que hacer Derrotado Fase 2 Señor Baja usted aquí Ahora Es que creo que Pasa con lo mismo Del jefe De Sonic No, no, no Pasa lo mismo Con el jefe De Stardust Speedway Del acto 1 Que si no pone los pies En el suelo No se le va a bajar En la máquina Así que eso es Un poco raro Sonic Heroes Ok, no El Nacros Es todo un plan Oh, no Ok, ya Llegamos a hacer Dunning Monarch Que parece La DC Parece mucho La DC Pero sin estar En el espacio Estar en el espacio Hubiese sido Más ético Pero no Los culcos A los chicos Han hecho Un buen trabajo Aquí Ah, ralentización Vete tú a saber Por qué Uy Uy Sonic corriendo Como Naruto Ok Me muero Hola Eres Spiderman También Porque te enganchas A las paredes También Vamos a respetar Las normas Así que Hemos llegado 50 anillos Así que Ya sabéis Super Sonic Si el juego Quiere Eso Super Saiyan Ok, no Parece He visto mucho anime No, lo que vi anoche Fue mucho texto Ok, no Fue mucho meme ¿Qué has que te Me otra vez Para acá Odio las cosas estas De Robby Fantasma Porque Estén bien Mirando cuentas En serio Es como si No llevas esa Super Sonic Y te mueres Porque unos pinchos Básicamente Lo que quería decir Pero no me refería A eso Es que Lo tenía en mente Lo tenía en mente Vale Ya había Hace mucho tiempo Ya había Un tío Jugando esta zona Y le pasó lo mismo Le aplastaron Los pinchos A quien no le pasa Por Dios Creo que a los pros De Jesucristo Los pros Que se creen Tano Yo para ser sincero No soy pro Porque A ver Tú serías pro Si no llevas Esa Super Sonic Y que si nunca Te Diesen daño Los enemigos Los enemigos A ver Yo soy No sé Un poquito Un poco Un poco pro Pero No os creáis que mucho De verdad Hasta en los niveles De Sonic Forces Soy un poco Mancos Pero vamos Es normal Los niveles De Sonic Forces Son un poco difíciles Sobre todo Los del Avatar Que tiene una jugabilidad Penosa Hasta mi infinito Y más allá Ok No va Maldito rubí fantasma Tío Infinite Moriste I am not weak Lord Vamos a cargarnos Esto en 3, 2, 1 Y A Toque Mi Rey No es que ayer Fue El día de lo opuesto Porque fue El día de lo Lol Porque Debo Mor Porque Procesando Procesando No sé Por qué Daís El moonwalk A la zona Padre La zona Sida Porque Pero Por la música Sida No te miento Vale No creo que me vaya a dar tiempo A hacer estas zonas De verdad Si lo haré lo más rápido posible O me paso directamente Al jefe Mira Eso es lo que haría Eso es lo que haría Sí Sí señor Esto es lo que haría Lo que pasa es que Me va a enviar Alex Rebellion Bueno Eh Dios Es que No sé qué hacer Como que voy a acabar El vídeo Ya Y cuando Cuando Se vaya a ir Todo Por saco Pues Dando el vídeo A Pino Mirando A cuenca Esto no cuenta Como un mirando A cuenca Para Eggman Vale Es que es solo Es que es solo Una Daimu Ok No es solo Para pasar el rato Es que Como el vídeo Dice Sonic 4 Episodio 2 Pues voy a tratar De ser épico Así que Muy a jugar Excepto Es Rebellion Que si no No me da tiempo Vale Vale Ya todo Se va a ir A cuenca Así que Justo Oh Dios Lo he quitado justo Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Dadle like Y suscribiros Hasta otra Ah por cierto La música Del Del menú Es de De Sonic and Mentor De Leap and Y el vídeo anterior Fue de Sonic R De una música De Sonic R Bueno Nos vemos A la próxima A ver Que me invento Que me invento Que me invento Que me invento